No funciona, me compraré otro En el primer caso podemos ver como un niño después de terminar su vereda por la mañana en vez de tirar cada cosa a la basura lo va desperdigando por todo el recreo lo que hace que la contaminación aumente En el segundo caso vemos a una niña que no le funciona su iPad esta va a comprarse otro y el antiguo lo deja abandonado estos iPad llegan a los países más empobrecidos y a ellos la afectan demasiado En este último caso hemos visto un niño que al terminar su recreo y terminarse su zumo lo ha tirado a la papelera como debe de ser para evitar la contaminación del medio ambiente Uff, se me ha roto Bueno, da igual, me lo llevo a mi casa y lo llevo a un contenedor reciclable para que no se vaya a ningún lado que pueda contaminar Los casos que hemos grabado para este vídeo serían las cosas que no hay que hacer y las cosas que sí debemos de hacer para evitar una contaminación masiva en nuestro planeta ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias!